de Mujeres Activas Sinaloenses. El año pasado, el 8 de marzo, hicimos la solicitud de alerta de violencia de género para cinco municipios en Sinaloa, que es Nabolato, Culiacán, Ahome, Guasave y Culiacán, Nabolato, Ahome, Mazatlán y Guasave. Al día de hoy tenemos en la estadística, según el conteo que tenemos a través de los medios de comunicación de 47 mujeres asesinadas y respecto al año anterior o al sexenio anterior, tenemos un incremento de 7.2 asesinatos al mes y con el sexenio de Mario López Valdés fueron 6.4 asesinatos de mujeres. Entonces estamos hablando de que ha incrementado la violencia contra las mujeres en Sinaloa, así como aumenta la violencia social, es una de las consecuencias que observamos.